¿Quieres irte a tu casa? Pues mejor te doy para tu pasaje Porque eres muy buena muchacha, la verdad Mejor prefiero ayudarte Tracer otra vez con el viento golpeado La lluvia mojando y el sol que no está Es esta soledad que sabe a ti Que duele y hace mal si tú no estás aquí Es fácil respirar y no sentir Que el mundo es un castigo Si ya no estoy contigo Y me mata estar así Otra vez con mi historia en la paleta Con el alma que incompleta Busca un rumbo que se pierda No encontrarte Otra vez Con el viento golpeado Con la lluvia mojando Y el sol que no está Yo pensaba que tú eres buena Yo creí en ti Yo te quise Pero sé Yo que eres contigo siempre me apapachaste Me sentí en la gloria En las sesiones de ese amor Es fácil respirar Y no sentir Que el mundo es un castigo Si ya no estoy contigo Dios mío, ¿dónde estará? ¿Dónde? No es lo mal pensarte cada día Buscarte cada mañana fría La forma de escaparte de esta soledad No quiero